El papel de la mujer en la Biblia. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la Biblia? Cuando uno estudia la Biblia, uno puede ver cómo Dios, a través de su palabra, dignifica, dignifica, reconoce y respalda el papel de la mujer. Hace un tiempo una persona sin conocimiento bíblico, como que quiso venir a decirme que Dios era un dictador que humillaba a las mujeres, que no tenía en cuenta a la mujer y le dije, estás completamente equivocado, porque Dios en su palabra, en la Biblia, dignifica, reconoce, respalda a la mujer, bendice a la mujer. Dios en muchas ocasiones usó a mujeres de Dios, a mujeres que confiaron en él. Y cuando la Biblia habla de la mujer, habla en cuanto al matrimonio, habla de la ayuda idónea. La mujer es la ayuda idónea en cuanto al matrimonio. Un hombre cuando se casa, pues va a tener en la mujer, por supuesto, si la esposa actúa correctamente, el hombre va a tener en la mujer una ayuda idónea, no un estorbo idóneo.